El videoclip en Youtube Así que síganos por las redes sociales Y esto se llama Perdóname Perdóname No sé cómo empezar esto No sé cómo explicarte Desde antes que te conociera Yo quería otro ¿Por qué me quedaste el dolor? No sé si tú eres mi dueño Pero creo que esto Ya no debe ser así Perdóname, discúlpame Que no puedo estar contigo aquí Perdóname No sé si no No sé si no Que da miedo a la presión Que deje a su Perdóname No sé si no No sé si no No sé si no Mi corazón Mi corazón Quiero otro dueño Desde antes que te conociera Yo quería otro ¿Por qué me quedaste el dolor? No sé si no 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 No sé cómo decirte no, es la verdad o la canción que tenía tú, pero no fue grande.